Me enamoré en la playa Cuando se fue en la tarde De una chiquilla de pelo negro Que se llamaba Carmen Tenía la piel morena Tenía los ojos grandes La fui enamorando, giró la cabeza Ya no quiso escucharme La fui enamorando, giró la cabeza Ya no quiso escucharme Dame, mírame otra vez Yo no me conformaré Que desde que te conocí Y yo no sé qué hacer Dame, mírame otra vez Yo no me conformaré Que desde que te conocí Y yo no sé qué hacer Quiero que sepas que yo soy muy feliz Solo sabiendo que tú estás aquí Y yo no quiero que te portes mal Por si la siguen, la consiguen Por si la siguen, la consiguen Ya verás Paseando por la calle Paseando por la arena De tu mirada, de tu figura No dejo, de tu mirada No dejo de acordarme Dejo pasar el tiempo No quiero enamorando, de tu mirada Y yo no sé qué hacer Y yo no sé qué hacer Dame, mírame otra vez Yo no me conformaré Que desde que te conocí Y yo no sé qué hacer Dame, mírame otra vez Yo no me conformaré Que desde que te conocí Y yo no sé qué hacer Dame, mírame otra vez Dame, mírame otra vez Dame, mírame otra vez Dame, mírame otra vez Dame, mírame otra vez